¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Combat Arms, este videojuego de disparo en primera persona. Vamos a aprender a cómo descargarlo correctamente para nuestra PC. Para poder descargar Combat Arms, primero vamos a escribir en nuestro buscador así la palabra Combat Arms. Vamos a darle Enter, siempre nos aparece en la primera opción, le vamos a dar clic aquí. Yo les voy a dejar el enlace directo para que ustedes puedan entrar a su página oficial de Combat Arms. Esto vendría a ser la página oficial donde aparece todo sobre el juego. Primeramente tenemos que tener una cuenta para poder jugar en su plataforma original o principal de este juego. Vamos a darle donde dice Start Play, aceptamos. Podemos crear nuestra cuenta con Facebook, con Google o con App, cualquiera de las tres opciones. En mi caso yo voy a crearme una cuenta con el Facebook, ese me hace más sencillo. Tengo que estar lógicamente conectado a mi Facebook para poder crearme la cuenta más rápido. Voy a darle en Continuar. Por defecto viene ya escrito nuestro nombre, nuestro apellido, también nuestro correo electrónico. Aquí vamos a tener que escribir en esta parte el día de nuestro cumpleaños. Vamos a poner primero la fecha. Y acá donde dice Nickname vamos a tener que crearnos una identidad. En mi caso voy a crearme la identidad de D-Rack. Y bueno, a esta opción pueden marcar lo de suscribirse a los boletines, es para que les llegue algún mensaje a su correo. Y le vamos a dar clic donde dice Confirmar. El registro te tiene que salir así, registro completado. Una vez ya registrada nuestra cuenta en esta página vamos a regresar a la página oficial del juego. Para empezar a descargar el juego le vamos a dar clic donde dice Download. Acá me sale que tengo que descargar el Launcher. Primero tenemos que descargar el Launcher. Le vamos a dar doble clic. Automáticamente acá arriba se me ha empezado la descarga. Una vez que se ha completado la descarga le vamos a dar doble clic. Vamos a aceptar los términos. Como vemos parece un recuadro pequeño. Voy a buscar el idioma español y le voy a dar OK. Aquí también me sale el asistente del instalador. Le voy a dar en Siguiente. Aquí tenemos que leer un poco los términos. Y le vamos a dar en Acepto los términos. Acá podemos elegir donde queremos instalar. Por defecto se va a instalar en nuestro disco local C. Le voy a dar en Instalar. En este paso se está instalando el Launcher del videojuego. Una vez que se ha completado la instalación del Launcher le voy a dar en Cerrar. Y ahora voy a ir a mi escritorio. Cuando ya tengamos el Launcher descargado en mi PC como vemos. Aquí ya está el Launcher del juego. Voy a abrirlo. En este caso este videojuego nos complica un poco. Porque no nos da la opción de frente para entrar al videojuego. Tenemos que buscar el videojuego acá entre sus opciones. Es como estar dentro de su página. También hay un Combat Arms de Brasil. Pero en este caso yo quiero descargarme el Global. El de acá yo quiero el Classic. Como vemos acá me aparece. Acá me aparece varias opciones. Lo que tenemos que hacer es darle clic donde dice Go to Play. Para que empezamos la descarga. Acá me va a aparecer este cartel. Acá le voy a dar donde dice Game Install. Empezar la instalación. Acá vamos a aceptar donde queremos instalar. Yo lo dejo por defecto. Le voy a dar en aceptar. En esta parte tenemos que tener un poco de paciencia. Que se complete la instalación. Como vemos a mí me va en 22%. Tiene que llegar al 100%. Una vez que se ha completado el 100%. Va a salir esta opción donde dice que tenemos que continuar con la instalación. Le vamos a dar clic donde dice Next. Acá le voy a dar clic donde dice Agree. O el siguiente. Y acá vamos a elegir donde queremos instalar. Por defecto yo lo dejo así en mi disco local. Y le damos en instalar. Esto va a tener que llenarse la barrita completa. Se ha completado la instalación. Le vamos a dar en Final o Finish. Bueno ya tendremos el juego instalado. Cuando se ha completado la instalación. Ya le vamos a dar clic donde dice Gameplay. Nos va a pedir que nos lo jemos de nuevo. Por el registro que nos dimos. Por el Facebook. En todo caso yo me registré. En esta parte solamente tenemos que dejar que se instale las actualizaciones del juego. En este caso esta página ya lo puedo cerrar. Como vemos aquí ya está el launcher está cargando. Cuando nos aparece esta opción. Aquí me he dado cuenta que la página o mejor dicho el videojuego nos va a aparecer en inglés. No hay español. En este caso pero en todo caso la página o mejor dicho el videojuego es bastante intuitivo. Vamos a darle donde dice GameStat. Si nos sale un recuadro como esto. Permitir las redes privadas o domésticas. Vamos a darle en donde dice Permitir acceso. Vamos a poner un nombre y vamos a elegir cualquiera. A ver el de acá. O crear. Vamos a darle en crear. Le voy a dar en ok. Nosotros al descargar esta versión. Vamos a encontrar servidores de Europa y Norteamérica. Generalmente más gente hay en Europa. Le voy a dar clic aquí en Europa. Y le voy a dar en entrar. Aquí me va a salir un aviso. Dice confirma tu nick o algo así. Yo le voy a dar en cancelar esto. Como vemos hay un montón de servidores. Vamos a ver cómo nos va. Si es estable o no. Voy a entrar a cualquiera al azar. Como vemos estoy entrando a cualquier sala. Y estamos investigando acá hasta que se dan madrazos. No me mataste. Oye. Toma. Choke. Dao. Ah. Me mataste. Me mató. Qué malvadas. Acá están los que se juegan con todo. Ah. Choke. Y aquí. Me mata. Ay, qué falta. Le di en la cabeza. Quiero armas, quiero armas Acá hay gente siempre Si me agarran de traición ya fui Muere por payaso Si me agarran de traición ya fui Ahí están No, ya me mataste Me mataste Oye acá es encontrar buena posición No se bloquean Ni siquiera empezamos ya Tengo que alejar un poco la pantalla Se ven Se ven Se ven Hay varios que tienen su skin Acá hay varios Mira este skin que tiene acá de roquero Oye los zombies Maldito No sean pero no Ya me infectó ya ves Los pavos Estamos jugando con los zombies No, muerto Oye este sin cabeza No, 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 no Estamos infectando Ya no ganaron Creo que Pasa Pasa Agárralo ahí No Ya se da por vencido este acá Humanos Humanos No hay humanos Dice Esa Esa ¿Cómo se llama ese carácter? No Perdimos Ah Entra una sala Donde es infectar Infección Nada más Ya pero no Mira Tanta lara que hacen Y después A ver Quiero ver su traje Oh Tiene su máscara De una calavera Está bacán Sean Tranquilos Pero ¿Por qué se alocan? Ya Tranquilos A cualquiera Que intente entrar Yo de acá arriba No vaya Yo cuido de acá arriba Vayan abajo No No sé ni cómo me mataron Ah Ah bueno Ganamos Ganamos Acá dice Los humanos ganaron Bien Bien Arriba 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 Es mejor 3 2 1 1 2 3 Oye No 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 Me metieron una bomba Ah Pobre de mía Me convertí en zombie Hay muchas formas del juego Como vemos el juego me corre correctamente Y ya bueno Ustedes si desean lo pueden descargar El enlace siempre va a estar en la descripción Para que ustedes puedan entrar A este videojuego Y si desean lo pueden descargar Bueno nos vemos hasta un próximo video Hasta un próximo videojuego Gracias.